El conflicto Jilla-Naomi ha sido uno de los temas más tocados en el debate de Gran Hermano. El programa no ha tenido reparo en poner como ambas se enzarzaban en discusiones continuamente, hasta que Naomi se ha hartado de la persecución de Jilla. Jilla, que ayer se levantó con ganas de ponerse a un pasamontañas, fue a recriminarle a Naomi a estar maquillándose en vez de estar limpiando porque es una guarra. Naomi le recordó que ella lleva compas a montañas todo el día y que por un momento que se pone a lo suyo que la deja en paz. Jilla corta distancias con una escoba en la mano para seguir recriminándole a Naomi que se maquille, hasta que Naomi se levanta, tira el taburete donde estaba sentada y se encara a Jilla, imágenes que en el 24 horas no se han visto. Justo llega Gustavo y Alex corriendo para separarlas mientras Jilla se queda llorando de impotencia, mientras Naomi se queda llorando de impotencia y Jilla amenaza con ir al confesionario a contar que la quiso agredir. Dinos qué opinas de las imágenes inéditas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.